Muy bien, continuamos en otro bloque de Dinámica Informativa y tenemos visitas, como deben ser, debemos saludarlo. ¿Cómo le va Ariel Palma, subsecretario de Tránsito y Transporte? ¿Cómo le va Ariel? Bien, bien, gracias a Dios, bien. Gracias por la invitación. Bien. Tenemos mucho para hablar con Ariel porque, como decíamos, es subsecretario de Tránsito y Transporte, pero también es concejal, va a ser concejal electo, va a ser presidente del Consejo Deliberante de Capital. Así que hay mucho para hablar, Ariel. Mucho trabajo, me imagino, todos los días. Seguramente, y tanto la capital que concentra a todos los capitalinos, todos los de la provincia que usan ocasionalmente la capital como transporte, es un tema masivo. Bueno, arranquemos con transporte, ¿le parece? Sí. Bien. ¿Cómo está la situación hoy en día en el tránsito y transporte? ¿Hubo una manifestación? No fue una especie de paro, pero fue un reclamo por parte de los choferes del colectivo el día de ayer, si mal no recuerdo, que tiene que ver con el tema de los baños, principalmente la terminal y de las paradas. Bueno, se manifiesta que tiene que ver con las empresas, la empresa dice que tiene que ver con tránsito. Sí, mirá, es un tema de larga data, por el cual nosotros cuando asumimos empezamos a trabajar. El tema paradero del colectivo es un núcleo que se une tantas condiciones que por ahí generan malestar en la sociedad. y te puedo nombrar muchísimo, desde el famoso giro a la derecha, desde el famoso, el colectivo no se para cerca del cordón, se para en la mitad de la calle, que no deja circular vehículos, la posibilidad de que la gente tenga un lugar, un espacio cómodo para poder acceder, los mismos choferes, un espacio donde puedan dejar el colectivo a la hora de tener un sanitario o de asignarse, porque por ahí ellos están circulando permanentemente y muchas horas. La cantidad de paradas o lugares donde están los paraderos que hacen con la frecuencia y el recorrido, digo, todo eso es un contexto que nuclea todo un factor de posibilidades que puede ser contraproducente hacia el servicio. A raíz de esto nosotros hemos venido trabajando y hemos hecho un proyecto para el mejoramiento de paraderos, firmamos el año pasado un convenio con el municipio de la capital, porque es donde nuclea la mayor cantidad de paraderos de la provincia, para poder mejorar, porque el espacio estático, el paradero depende de los municipios, no depende de la provincia. La provincia puede decir dónde coloca un paradero o no para mejorar o no una frecuencia, pero el espacio estático, el lugar, la vereda, el cartel, todo depende del municipio. Por eso nosotros firmamos un convenio con la municipalidad y tenemos la posibilidad y hemos hecho el estudio provincial de los paraderos que se está teniendo en cuenta también para la licitación, mirá los temas que estoy tocando, para poder mejorar estas situaciones y tener en cuenta que fueron paraderos pensados tal vez hace más de 20 años y hoy necesitan una reubicación. Obviamente también al principio dijiste de la posibilidad de ser concejal y pertenecer al equipo de Emilio Weistrocki, que va a ser intendente, en donde aquel convenio que firmamos, seguramente apenas sumamos, muy próximo estaremos a ejecutarlo. Pero particularmente cuando vos hablas de la protesta, porque si no parece que hablo de una cuestión en general y no de una puntual, teníamos líneas que pasaban por la avenida Rausen y 9 de Julio, que tenían un paradero cerca de una gumería, enfrente de una bomba enasta que estaba conocida ahí en esa área, que generaba muchos inconvenientes. Esto de larga data, de años, una excesiva cantidad de colectivos paraban en ese lugar, malestar con los vecinos, incluso habíamos tenido denuncias, había habido inconvenientes, que habían pasado más allá de una discusión verbal, sino incluso física, agresiones, porque obviamente cuando el semáforo y la confluencia de vehículos daba el verde, tenías todos los colectivos apilados, se producía inconveniente, y ni hablar de los vecinos que vivían ahí, que ocasionalmente querían introducir su vehículo en la vivienda. Se tomó una decisión, se decidió que todos los colectivos iban a la terminal de Omnibus, próxima, muy cercana al área. Entonces, como la terminal de Omnibus la estamos terminando, que próximamente vamos a estar inaugurando ya definitivamente, pudimos llevar todos los colectivos ahí y ocupar los baños. Lo que pasa es que hay una situación entre choferes y dueños de empresas en cuanto a la posibilidad de tener un plus ahora a fin de año, la posibilidad de estar reclamando también algunas situaciones de poder tener el día del chofer, como el día libre, y también algunas posibilidades más para los delegados. Y bueno, ha confluido en unas distintas situaciones que generó que dos líneas o tres líneas tuvieran una suerte de protesta que fue muy corta porque rápidamente se resolvió y hacían alusión también a los baños que estaban en la terminal, que obviamente sabemos que la terminal está en obra y que estaban muy próximos de inaugurarla encima con baños hermosos, que ha traído muchos beneficios para la gente que ocasionalmente visita la terminal. Pero bueno, pasó de eso una hora de ellos manifestar sus problemáticas en todas estas situaciones y sabemos cómo es esto. Por ahí se toman medidas de fuerza. Pero bueno, el Estado estuvo presente, rápidamente se resolvió y seguimos dialogando en esta situación. Ya vamos a continuar con la terminal. No quiero evitar ese tema que es muy importante para el sanjuanino. Pero también justamente los colectiveros reclaman que se revise lo que tiene que ver con el recorrido, los horarios que los obligan justamente a ir a altas velocidades. Había una reunión que estaba planteada justamente para el miércoles y más nos llegó martes, que se suspendió por parte de ATAP. Mira, la reunión se ha llevado a cabo. ¿Ah, sí? Se ha llevado a cabo en ATAP. La ATAP se reúne todos los martes. Yo no tengo pormenor en la reunión porque la reunión se ha llevado entre ATAP y UTA, que es una relación laboral. Desde el Gremio dijeron que se había suspendido la reunión. Hoy lo que ellos reclaman es una cuestión de relación laboral, de exigencias que la empresa puede tener hacia los choferes. En ese sentido, bueno, nosotros intervendremos. Nuestro director de transporte está abocado, Luis González, a todo este mojonamiento de frecuencia que puede haber o no. Tenemos que entender que la provincia de San Juan se ha desarrollado en infraestructura y hemos sido una de las provincias que más construcción de vivienda o la mejor política de vivienda ha tenido en el país. Y obviamente son lugares que vos vas dando y brindando hacinamiento a la ciudadanía, a la sociedad y que también la tenés que dotar del servicio de transporte. Eso ha hecho que el transporte crezca. Hay frecuencias que por ahí se han estirado, otras se han incluido coches para mantener la frecuencia porque son líneas por ahí importantes y para mantener la frecuencia. Y bueno, y algunas hay que los choferes manifiestan que hay alguna incompatibilidad con los horarios. Eso obviamente se lo están haciendo saber a los empresarios que son los que proveen el servicio y a raíz de esta reunión que ha habido el día martes, bueno, obviamente vamos a tomar cartas en el asunto la semana que viene, muy probablemente el lunes. Habrá una reunión con transportes para ponernos al tanto y poder actuar en la situación o mediar. No hay que desconocer que nosotros hemos creado una dirección de control y ante cada reclamo que tenemos de anormalidad o de distintas situaciones, porque así como hay reclamos de la chofera a la frecuencia, también hay reclamos de los usuarios a los choferes que desarrollan alta velocidad. Entonces, el Estado tiene que mediar en esta situación. Producimos muchísimos controles con las inspectores en todas estas situaciones que se van denunciando, que es donde vos te enterás que suceden estas cuestiones y se ha hecho un muy buen trabajo. De hecho, hemos mejorado frecuencias, hemos podido a raíz de trabajo con los inspectores, con las oficinas de planificación, poder llegar a más servicios a distintos lados. De hecho, a ver, vivimos una situación económica difícil en el país. Se ha podido seguir incrementando el servicio. Hemos podido poner líneas nuevas. Hemos podido con el esfuerzo de los empresarios poner colectivos con aire acondicionado, que es algo que se reclamaba. Rampas para personas con discapacidad motriz. Incluso, te diría, ha sido esta gestión en Calingasta, Valle Fértil y Hachal, hace dos días que se ha puesto operativa. Algo histórico, porque hemos puesto transporte urbano en esos departamentos. Hachal tenía uno, hemos puesto dos, que lo anunció el Ministro de Gobierno con el gobernador Sergio Uñac, cuando fue el aniversario de Hachal. Y antes de ayer, ya han empezado a funcionar dos líneas más, digamos. Esto tiene que ver con el esfuerzo. Que eso representa, si vos te pones a pensar, más trabajo. Más trabajo, más choferes, más afiliados al gremio. Entonces, es un momento crítico para la Argentina, todos lo sabemos, pero trabajando en conjunto se pueden lograr las cosas. También parte del reglamento es que se agregan justamente colectivos para ampliar estos recorridos. Y eso también tiene que ver con las licitaciones que serían ya el próximo año. Sí, así es. Mirá, nuestro gobernador nos dio la tarea de, como teníamos una licitación vigente, del 2005, que se prolongó en el año 2015 por cinco años más. O sea que llevamos casi 15 años, vamos a cumplir el año que viene. Dice, bueno, con esta licitación vigente, fíjense en cómo pueden mejorar el servicio, porque no podemos modificar más de lo que ya se ha licitado. Claro. Entonces, la posibilidad era mejor mostrarle o darle a la gente una mejor calidad de servicio. Porque obviamente nosotros también tendemos, y esto me pongo en la postura ya de consejera electo y de subsecretario de Tránsito y Transporte, nosotros tenemos un problema de que San Juan sigue creciendo con los vehículos en la calle. Entonces tenemos que tender a descongestionar y descongestionar el centro de la capital también. Entonces eso lo hace fomentando tener un mejor transporte. Y la gente que quiere, la que viaja en su auto particular, y en una ciudad de amplitud térmica quiere tener confort, climatización. Entonces con el gobernador nos pidió eso y se le exigió a los empresarios hace un par de años que empezaran a invertir en colectivos con climatización, que quiere decir aire acondicionado. Porque calefacción traen la mayoría. Entonces se hizo un plan y también se exigió la rampa para discapacidad y coches nuevos. Porque San Juan, aunque parezca raro que se diga o que ilumbrara en la calle, tenemos dentro de los transportes de todas las provincias el parque automotor más nuevo en todo el país con menor antigüedad. Hay provincias que promedian los 8, 9, 10, incluso superan los 10 años que son los años que tienen por la ley de transporte la posibilidad de tener vehículos en circulación. San Juan tiene 4 o 5 años los vehículos. Esa fue la mejor calidad de servicio que obviamente tiene que ver con incorporar nuevos coches, digo por tu pregunta, y que están teniendo en cuenta, se está teniendo en cuenta para el estudio de la licitación, que no sé si la vamos a hacer el año que viene. Estamos trabajando nosotros para que antes de cambio de gestión hagamos el llamado. Claro. Obviamente los equipos técnicos no los queremos apurar, necesitan su tiempo, necesitan hacer sus cuestiones bien porque... Pero de tener todo listo sí sería antes... La idea es hacer el llamado antes y después, que hará todo el tema del traspaso y toda la situación, pero la idea es hacerlo. Para eso estamos trabajando, espero nos den los tiempos. Bien. Y esa incorporación de coches tiene que ver con la mejor frecuencia, con incorporar más coches a las líneas, estamos hablando de la exigibilidad de que tengamos todas las líneas con trampas para discapacidad, entonces quiere decir que tienen que haber sido así más coches. Nuevo. Es todo un combo que si uno trabaja de una forma integral como un sistema, resolverlo particularmente es difícil. Bien. La fecha, todavía como dicen, no lo tendría definido, pero sería antes del 10 de diciembre. Antes del 10 de diciembre es la idea. Bien. Y el tema de los subsidios, que San Juan tuvo que hacer mucho cargo, un cargo de subsidios que era correspondiente a la nación y que, bueno, como decíamos, San Juan tuvo que salir a hacerse cargo y bueno, y ya para el próximo año esta idea también va a continuar. Sí, a ver, el transporte en el mundo no puede vivir sin subsidios. Hay que saber que hay líneas que son totalmente rentables y hay otras que son deficitarias. Las líneas, por ejemplo, que están ahora en modo experimental, que hemos puesto la que nombraba yo recién en Calingasta, en Fertil, recorren muchos kilómetros o las que van a Mediagua, a los berros, recorren muchos kilómetros y es muchos kilómetros sin pasaje. Es un gasto que no es rentable. Entonces, el transporte en el mundo siempre hay un subsidio de fomento a esas líneas que no son rentables y cuando, como en países como Argentina, Latinoamérica, la situación económica no es la mejor o no la que acompaña, no se puede transferir todo el costo del pasaje al usuario. Porque en algún momento el usuario dice bueno, si no puedo pagar un pasaje me voy en bicicleta, me voy caminando, que saludablemente está perfecto. Y San Juan con las distancias también tan cortas pero con las distancias por ahí lo puede ser pero van deprimiento de que podés lamentablemente romper la ecuación económica de todo el sistema. Entonces, en todas partes del mundo se usa el subsidio, se usa acá en Argentina, se usa acá en San Juan y va a tener que seguir existiendo. y salvando la distancia porque hay muchas situaciones más que han llegado a esa situación pero mirá lo que ha pasado en Chile cuando se quiso aumentar el sistema de transporte en una situación económica que todos hablamos de Chile como un ejemplo pero se ve que las dificultades van más allá del ejemplo que nosotros podemos dar. Entonces, veremos ahora con este nuevo presidente electo que política se va a tomar pero nuestro gobernador en una época en donde Macri decidía a este presidente actual que tenemos que los subsidios no tenían que existir bueno, a todas las provincias le dio las opciones en el pacto fiscal donde se firmó San Juan llegó a un acuerdo dijo nosotros tenemos las cuentas equilibradas podemos hacernos cargo del subsidio provincial de forma provincial es lo que se hizo para eso trabajamos en el 2018 lo tuvimos todo en el 2019 y esa decisión presidencial acompañada de la liberación del combustible como fue como la liberación o no poder contener al dólar perjudicó muchas provincias que incluso si nosotros estamos hablando de que hemos podido aumentar recorrido muchas provincias han quitado recorrido han quitado fuente de trabajo porque cada vez que se quita un recorrido se quita fuente de trabajo por cada coche se calcula dos y medio empleos así que imagínate lo que ha estado pasando en otras provincias que no pudieron absorber esa quita de subsidios y San Juan se ha podido mantener que viene habrá un análisis habrá el gobernador está manteniendo reuniones con el presidente y habrá que ver qué políticas toman ellos con respecto a los subsidios si va a haber una ayuda económica a nivel nacional nosotros tendremos que tal vez poner menos diferencias o no absorber el incremento que tengamos que tener el año que viene porque todo sigue con inflación y bueno y esperar y esperar obviamente son definiciones que se van a ir tomando que se van a ir estudiando y hay que ser muy prudentes bien bueno Ariel pasamos tema transporte pero también que tiene que ver con capital y como decía el intendente electo el proyecto que se viene trabajando con respecto a cambiar las paradas y descentralizar lo que tiene que ver en el centro eso continúa está firme bueno es un trabajo que viene de mucho tiempo si es un trabajo que viene de mucho tiempo nosotros cuando empezamos la gestión en el 2015 teníamos una planificación hay que recordar que la subsecretaría de Wolfgang o era dirección se creó un área de planificación esa área de planificación se puso en funcionamiento a mediados del 2016 porque la idea era recepcionar todas las sugerencias todas las inquietudes todas las problemáticas del transporte y derivarlo a una oficina que estuviera permanentemente esa oficina trabajaba de manera silenciosa pero de ahí ha salido todo el estudio y todas las modificaciones que se le ha hecho el transporte y obviamente ha generado proyectos unos proyectos son las modificaciones de paradas en el ejido capitalino que nosotros nuestra campaña donde al electorado le poníamos en consideración todas las propuestas hablábamos de estos espacios de paraderos en el ejido capitalino con iluminación con la posibilidad de tener sistemas de seguridad muy próximos al paradero bien informatizado bien con mucha información de los recorridos tal vez alguna cuestión informática en algún momento y tener la posibilidad de la conexión multimodal que sea en lugares donde tengan próximo un espacio de bicicletas cosa que si vos venís en tu bicicleta podás tener la posibilidad de tomarte un colectivo y dejar la bicicleta ahí o tener las bicicletas de alquiler que también Emilio ha hablado en la campaña o estacionamiento cercos para el vehículo todo eso que te estoy hablando de que confluye toda la movilidad peatonal ciclística automovilística están pensados en el sistema de paraderos y ni hablar de que nosotros en aquel momento se habló cuando lo presentamos al proyecto de poder tener la posibilidad que no interrumpan la frecuencia como decía recién un estudio que tenga una distribución mucho más eficiente de los paraderos para que la gente pueda caminar poco y llegar a un paradero y no generar que el colectivo tenga que parar en todas las cuadras para que la gente pueda tener próximo porque eso desvirtúa el sistema nosotros mejoramos muchísimo la frecuencia y pudimos ampliar recorridos porque cuando se instaló el sistema sube y increíblemente ese no manejo de dinero hacía que el chofer pudiera estar más abocado a manejar y mejoró muchísimo la frecuencia lo vimos porque aparte el sistema sube nos permitió ver eso y con los paraderos nosotros queríamos lograr también que no pare el colectivo mitad de cuadra semáforo mitad de cuadra semáforo porque también le quita tiempo exactamente a la frecuencia al pasajero al chofer y al chofer también le genera la posibilidad de estar todo el tiempo pensando en que tiene que estar parando y acelerando y la vida útil del colectivo con gastos de combustible también genera una gran gran conflicto que se traduce después también en la tarifa porque recordate que hoy día nosotros eso todo lo podemos cuantificar a través del sistema sube pero ese proyecto está y lo vamos a ejecutar bien ya sería también trabajar una vez en el consejo de liberantes con quien asuma en la subsecretaría si la idea es vamos a hacer más allá del cambio de funcionarios una continuidad de la gestión la persona que llega al lugar que voy a tener yo va a seguir con las políticas que hemos venido implementando desarrollando y obviamente trabajando en conjunto nosotros con el ministerio de gobierno con la subsecretaría de tránsito y transporte hemos trabajado con los 19 departamentos podría nombrar muchísimos casos como paraderos de taxis en Rawson distintas modificaciones que se corrió en Chimbas con Rivadavia también modificaciones de algunos paraderos de recorridos Son Daoyun bueno en fin los departamentos alejados y a través del consejo provincial de seguridad que ha sido el que ha nucleado todos los los municipios el que venga va a tener que hacer lo mismo y nosotros inmerso en la capital vamos a tener que acoplarnos a esto primero que suma una gestión del mismo color político nuestro gobernador pondrá me imagino que alguna persona que esté a la altura de las circunstancias y nuestro intendente ya lo ha dicho a su equipo que está conformando la posibilidad de absorber todas las políticas provinciales que se han tornado buenas y manifestarlo o bajarla a través del municipio en los paraderos va a ser así hay un nombre hasta el momento de quien asumiría su lugar se le consulta no, no, no por ahora no yo creo que una decisión del gobernador obviamente y que la consultará con ocasionalmente quien sea el ministro del área sabemos que Emilio también Vestreoqui se va y me imagino que el gobernador ya tendrá en la cabeza que lo dirá prudentemente en el momento y con por ahí obviamente uno lo espera con ansiedad también para poder empezar a trabajar y hacer una transición para que llegue lo más preparado posible nombró recién un tema importante que tiene que ir con los taxis y remises en la provincia con todo lo que tiene que ver con la caída de los puestos de trabajo muchos optan rápidamente por incluirse en los taxis y remis hoy en día cuesta muy caro obtener una licencia pero la provincia ha estado entregando licencia pero sigue faltando mira siempre va a seguir faltando de hecho la ley está estipulada que las licencias que se pueden entregar son de acuerdo a la cantidad de habitantes o sea que si nosotros seguimos creciendo y más en una provincia que como lo decíamos recién se sigue desarrollando en infraestructura no somos una provincia que se ha estancado gracias a dedo entonces si vos vas a tener más vivienda más superficie a cubrir más población vas a necesitar siempre más transporte hablábamos con transporte urbano regular el taxi es totalmente igual y es complementario al transporte urbano regular si no existiera el taxi remis habrían zonas que lamentablemente no se pueden cubrir todos con el sistema colectivo entonces siempre va a haber posibilidad de tener que entregar más licencias lo que pasa es que la gestión nuestra medio como que se vio que hemos entregado gran cantidad de licencias y es verdad nuestro gobernador nos encargó que dignificáramos al trabajador había muchas personas que querían tener su licencia querían comprarla y como era cotado el número de licencias en el mercado o en la calle obviamente es costoso y todos podían llegar entonces lo único que el gobernador siempre decía en los actos cuando entregamos licencias lo único que hemos hecho es entregarle un papel a una persona que estaba ejerciendo la actividad y nosotros la hemos regularizado la hemos regularizado de dos formas dándole la licencia para que trabaje y capacitándola porque no nos olvidemos que hemos creado el programa de capacitación especializado porque queríamos estandarizar a todos que tuvieran la misma capacidad nosotros entendemos que es profesión la del taxi no es un empleo temporario es una profesión porque aparte es una profesión que transporta vidas humanas como los choferes colectivos este año nosotros extendimos a los colectivos la capacitación pero para no irme al tema entregamos alrededor de 470 licencias con una gran decisión que son licencias para ser trabajadas para la persona que se la entregaba ocasionalmente otra persona en relación de dependencia con esa o sea que dos personas pueden manejar un auto pero en realidad lo que estábamos haciendo es entregarle a una persona que era del rubro que tenía carnet profesional hace un tiempo que no tenía antecedentes delictivos y que tenía su vehículo en condiciones para hacer la posibilidad de la taxi o remis se le ha entregado la licencia y se la ha entregado obviamente el que venga tendrá que seguir en esa línea la idea es que cada persona tenga su licencia y hemos puesto mucho énfasis en los controles y cada persona que no podía tener o tenía su licencia y no la trabajaba o no la usaba con cada fin hemos quitado hemos quitado muchas licencias de las anteriores que porque como se entregaron con otra normativa podían ser transferibles incluso las nuestras no son transferibles por 10 años por 10 años la persona no puede ejercer nada más que el trabajo con ella y no lucrar con esa licencia que sucedía mucho sucedía mucho con las normativas anteriores que son normativas legales que se hicieron en su momento por un contexto que había y que se entregaron bajo esa normativa nosotros hemos hecho mucho seguimiento de esa licencia y hemos quitado muchas que han vuelto al Estado porque son licencias del Estado y se la hemos entregado la posibilidad a otra persona que quería vivir de esa licencia trabajando no lucrando así que bueno se ha hecho un trabajo interesante y hemos dejado una línea ya encaminada porque en esto también hay que destacar el trabajo del equipo y yo voy a agradecer porque la verdad que ya queda poco para que uno esté en la gestión al equipo que me ha acompañado porque hemos cambiado también la mentalidad porque cuando vos venís de esa forma de trabajo de esa mentalidad de trabajo y querés inculcar una nueva mentalidad en todo lo que es la administración pública cuesta se ha hecho ese trabajo las oficinas están en ordenada en ese sentido ya hay una dirección de trabajo donde queremos ir que sea justo lo que es justo y bueno la persona que venga tendrá que seguir con ese trabajo ¿está pensado entrega nuevamente de licencias antes de que termine la gestión? mira se está evaluando vamos a ver si es conveniente y si llega un poco de tiempo si no bueno será una tarea que le quedará al que viene para los primeros días de su gestión seguramente ahora sí vamos a la terminal ¿tienen fecha ya de inauguración? la terminal se va a estar inaugurando en los fines de noviembre si Dios quiere quedará a coordinar el día que proponga el gobernador era la fecha aproximada que se tenía la empresa trabajó muy bien para llegar a estos tiempos también quiero felicitar a la empresa y a la dirección de arquitectura con sus inspectores esta mañana justamente hemos estado recorriendo la terminal para ver cómo iban las obras me parece que ha sido bastante considerable el trabajo y no menospreciar que la terminal ha seguido funcionando perfectamente y se ha podido cumplir con la etapa obviamente han habido adicionales en algunas sugerencias cuestiones que hemos ido adaptando como los estacionamientos la generación de garitas que no estaban en el primer proyecto para poder tener control de los ingresos de todo lo que ingresa a la terminal eso se sumó para que tenga la garita del playón de atrás de la terminal en la que van todos los colectivos todos los taxis va a tener un lector de patente vamos a tener un control de todo lo que ingresa y ingresa a la terminal porque hay que tener en cuenta que los colectivos que ingresan a la terminal tienen que pagar un canon entonces el canon tiene que ser retribuido al estado entonces con un sistema de software va a poder tener un seguimiento de esto y que hay que tener en cuenta que pasan más de 80 vehículos por día solamente hacer desinfección en los talleres que están a terminar entonces esa garita va a tener todo ese control de lo que ingresa para tener un control sobre las desinfecciones que se hacen digo porque va a ser mucho más ágil el sistema y eso fue una obra adicional la vamos a inaugurar va a quedar hermosa como la soñábamos porque te soy sincero yo siendo arquitecto y siendo subsecretario de tránsito de transporte no podía no mejorar ese edificio que era la cara visible de la provincia y bueno vamos a estar inaugurando las idios con el gobernador y el ministro de gobierno en los próximos días ¿va a cambiar mucho en cuanto al costo del monto de lo que se planteó en algún momento y teniendo toda la escalada del dólar actualmente? no no seguro habrá alguna redeterminación de precios en alguna situación obviamente no la manejo esa terminal se hizo el proyecto por la oficina de planificación que recién nombrábamos que creamos en la subsecretaria de tránsito y transporte y se pasó todo el programa de necesidad y lo que nosotros entendíamos del funcionamiento del terminal a la dirección de arquitectura lo pidió el gobernador fue así la infraestructura tiene todo el equipo preparado no hacía falta que nosotros subcontratáramos una empresa para llevar adelante eso y se hizo como una obra del estado con todos los recursos que el estado puso y bueno obviamente todas estas cuestiones de determinación y todo lo tendrá muy claro el arquitecto Marcelo Yonet con la dirección de arquitectura ahora si vamos al capital bueno hemos estado hablando de capital también y un tema importante que fue justamente durante todo este año tiene que ver con la peatonal tiene fecha de inauguración pero van a continuar los trabajos ya cuando suman ustedes en el nuevo gobierno mirá nosotros estamos evaluando hemos hecho una planificación bastante ambiciosa en cuanto a obra en la capital entera Emilio Estroqui puso mucho énfasis cuando hemos estado visitando las casas de los capitalinos en que hay sectores como Concepción como Trinidad como Desamparados que son zonas parece te diría hasta olvidadas de la capital muchas de las personas vecinas de capital de la zona de Concepción nos sacaban a la calle y nos decían miren como ha cambiado el límite de Chimbas con el parque mucha obra que ha hecho Chimbas también ayuda al gobierno yo he hablado de colgarnos de la gestión de la provincia porque obviamente los recursos los necesitas pero nos mostraban eso como algo que a ellos les gustaría que hubiera pasado un sector por ejemplo comprendido entre Laterals Iluminación y la Benavides todo Concepción muy quedado como que ha faltado intervención fuerte urbana entonces nosotros estamos planificando y distribuyendo el monto de obra Emilio siempre contaba de que la provincia tiene el 70% para gasto administrativo y un 30% para obra de su presupuesto la capital tiene un 97% actual para gasto administrativo y un 3% para obra muy poco no te alcanza a hacer nada obviamente si tenés que hacer una obra como la Pet Donal va en desmedro de otras zonas de la ciudad que hace mucho tiempo no se le hace mucha intervención entonces hoy nosotros estamos viendo desde el Ejecutivo del Consejo como podemos aportar más presupuesto a esto para abarcar aquello que se ha prometido en la campaña que va a ser esa transformación sustancial que le vamos a hacer a esta zona deprimida de la capital y obviamente vamos a tener alguna política para la Pet Donal que no va a ser la gran transformación pero que va a ayudar a mejorar lo que por ahí en algún momento se criticaba y por ahí lo que vemos nosotros que le va a hacer o va a generar un cambio sustancial en este entorno bien tema de las semipiatonales que se armó en cuanto a café principalmente Ignacio de la Rosa eso también se va a modificar si hay situaciones en las cuales han dado unos resultados se irán a consolidar y hay otras que bueno se están estudiando hoy tiene el futuro intendente un equipo de planificación trabajando en esto tengo entendido que hoy también se ha reunido con Aranda ya el primer contacto oficial dentro del municipio para poder ir viendo un poco la posibilidad de que los equipos técnicos vayan viendo los recursos con los que vamos a tener y como se pensaron también esos lugares que destino que posibilidades cuál fue la idea y una vez ya tenido ese concepto y con las ideas que nosotros tenemos las vamos a hacer confluenciar para poder terminar una determinación bien bueno una vez que se asuma en el consejo de liberantes va a tener que tratar temas importantes que se vienen manifestando justamente en capital y uno tiene que ver con las fotomultas y el otro tiene que ver con las tasas de impuestos hacia los casinos mira son temas que obviamente como decía recién nuestro intendente electo va a tener un primer contacto yo he tenido algún contacto con Juan Pablo Dara con el cual tenemos muy buenas relaciones hace un tiempo vamos charlando algunas situaciones del consejo funcionamiento que es lo que es lo administrativo pero no nos hemos metido con los proyectos y específicamente estos que nombra vos me parece porque no es prudente porque hay concejales actuales que deben hacer muy bien su trabajo que tendrán su opinión que hay un ejecutivo que por trascendido escuché que había hecho ese proyecto y que lo había puesto a consideración del consejo bueno vamos a dejar prudentemente que el consejo se expida y si no será un tema que estudiaremos con nuestros asesores que llegaremos al consejo que lo estudiaremos en conjunto con la provincia y que tomaremos la decisión correcta me parece que hablar hoy cuando todavía no está muy claro el panorama es imprudente pero lo vamos a hacer tenemos equipo para resolver cualquier situación bien bueno Ariel la verdad que hemos hablado mucho quedaría para hablar muchísimo más ha sido una larga trayectoria en lo que tiene que ver con la subsecretaría de transporte que ya tiene un fin que es ahora en diciembre y comience una nueva etapa seguramente el día miércoles tuvimos un desfile de brigada de seguridad vial me tocó presidirlo la verdad que se te pasaban un montón de cosas por la cabeza nuestra premisa siempre dijimos que todo lo que hacíamos lo hacíamos para que la gente tenga seguridad pertenecemos al ministerio de gobierno y en tránsito de transporte la seguridad traducida del novial es más que importante y veía a los chicos porque fue el desfile y juramento de las brigadas escolares que tiene cada escuela que hay más de 500 escuelas ya con brigada escolar que estamos hablando más de 10.000 chicos aproximadamente que han transcurrido por esta brigada y tomaron ese nuevo juramento que lo hicieron en conjunto con los padres a tener ese respeto a la seguridad vial porque es un flagelo mundial que cuesta vida y cuando estaban jurando se nos pasaba un montón de cuestiones que hacíamos o de situaciones que hemos generado a través de la subsecretaría en estos cuatro años que han tenido y apuntado a la seguridad hablábamos de capacitación implementación del sistema SUV mejoramiento del transporte mejoramiento de normativas capacitación a todo al personal a los choferes y apuntábamos y hacíamos esto creo que no ha sido una gestión mala yo sé que por ahí suena puede suena mal que yo mismo lo diga pero le hemos puesto toda la capacidad que hemos podido tener y el corazón y hemos tratado de tener y conformar el mejor equipo que se ha podido seguramente como todo en cuatro años no se puede cambiar la realidad de la sociedad pero como decía recién creo que la hemos encaminado vamos a tratar desde afuera seguir empujando para que para que venga lo pueda continuar Bueno muchas gracias Ariel por compartir justamente esta información este rato con nosotros luego lo vamos a estar convocando ahora quizás ya el próximo año con un nuevo trabajo y con muchos temas más importantes también para hablar Bueno bueno te agradezco y como siempre es un gusto venir acá y me sentí muy cómodo Bueno hasta aquí pasaba justamente Ariel Palma subsecretario de Tránsito y Transporte y presidente del Consejo Deliberante electo que asume el 10 de diciembre en la provincia en capital más precisamente vamos a una pausa porque todavía nos queda mucha más información acá en Dinámica Informativa y ahora regresamos